y con ustedes el profesor y director Franco Toro Contreras y ahora me dejaron el espacio aquí arriba del escenario entonces a quien se le ocurrió es una horquesta tan grande vamos a tener que sacarte este atril de aquí bueno como ven son muchos y muchas los que participan de esta gran orquesta por eso la llamamos gran orquesta Enrique Soro una orquesta creada el año 2012 con la intención de unir todas las cátedras que tenemos en la escuela o casi todas las cátedras que tenemos en la escuela por eso tiene una formación de orquesta clásica pero también vemos guitarras eléctricas por allá atrás bajo eléctrico, batería bueno tiene coro también no todas las orquestas tienen coro y tenemos un coro maravilloso allá aplaudenlo, ¿no? tienen barra el coro, ¿no? por ahí sí, sí tiene barra y bueno aquí está casi todo casi todo el equipo de profesores y profesoras también participa de esta orquesta apoyando cada una de estas filas de instrumentos y es una orquesta también diferente porque no tienes un director de orquesta sino que tiene tres en este momento a veces nos miran y dicen ¿pero qué tres directores? porque todo el que quiera dirigir puede tener la oportunidad de dirigir una orquesta hemos tenido profesores que están estudiando dirección y le ha ido maravilloso en los estudios universitarios porque tienen la posibilidad de tener todo el año una orquesta que dirigir entonces ha sido muy bueno y otros que se han atrevido a pararse aquí adelante y mover la batuta para dirigir esta orquesta bueno, aparte de armar mezclar instrumentos populares con instrumentos clásicos esta agrupación también se dedica principalmente hemos hecho música clásica pero principalmente hacemos música latinoamericana entonces aquí ustedes pueden escuchar Ayyapu, pueden escuchar Itigimani pueden escuchar Amor Laferte Víctor Jara y siempre se va para ese lado vamos prontamente Ricardo me tiene que pasar una partitura para que hagamos también algo de los Kila sería maravilloso y con los Kila todavía está Ricardo para allá, ¿no? ¿sí? sí, vamos a hacerlo con ustedes, ¿cierto? sí, ¿eh? ya tenemos contratados los Kila bueno contratados, contratados pero van a venir ya le he contado también a al Ismael así que ya me lo estoy cololeando de a uno pero ya van a venir y seguramente vamos a hacer algo hermoso aquí ¿cómo va el sonido? ¿está listo el sonido o no? ¿sí? ¿sí? ah, ya estamos listos y yo sigo hablando acá bueno, vamos a cerrar este concierto entonces con esta agrupación con la cual quiero aprovechar de invitarlos a todos y a todas porque el día 3 de septiembre vamos a hacer un concierto en el Teatro Seina allá en el centro de Santiago es un teatro para 790 personas casi donde los Kila hace poquito dieron un concierto y vamos a ir a hacer un concierto nosotros como Escuela de Música así que quedan todos invitados la entrada es muy barata creo que 25.000 la más barata no, va a ser gratis va a ser gratis para todos para que todos puedan ir es una coordinación con la Corporación Cultural de Quiricura y el Departamento de Educación y nosotros que que de esto con la intención de siempre sacar nuestra Escuela de Música y mostrarla para todos lados así que espero que disfruten la presentación de la Gran Orquesta Enrique Soro dirigida por Alexis Salazar Roberto Morales y Cristóbal Aguilar alma eterna de la música su voz navegaba como un río en aguas turbulentas de nuestra historia dejando un legado de resistencia que perdurará por siempre el Albertío nos sumerge profundamente en un océano de reflexiones donde florecen diversas verdades en las relaciones humanas la ironía ejerce presencia para poder comprender la importancia sobre la honestidad que es un hilo que teje nuestra verdadera esencia y marajita no lo que es ¡Gracias! 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 El amor, el desamor, la vida cotidiana, la lucha contra la injusticia son parte de su repertorio. Violeta siempre va adelante con su mensaje de descontento con la clase imperante. Nos propone cada vez que puede un mensaje que perdura en el tiempo y sus canciones son siempre actuales. Sus textos hablan de lo sucedido hace 80 años, pero hoy sigue siendo la misma injusticia social la que impera gracias a unos pocos que no quieren dejar sus privilegios. ¡Gracias! 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 Recuerdos clavados desde la nostalgia, directos desde el corazón de Roma, nos lleva a este bello lugar de variados colores, olores y sabores, en su esencia, llenos de natural inspiración, donde la alegría y compañía imperan en el ambiente, esto es el mercado de Testacho. ¡Gracias! 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 Himno emblemático de Unidad y Esperanza Escrito por Pablo Neruda y llevado a la música por los Jaivas Con melodías que reflejan el corazón latiendo de un pueblo Recordándonos siempre que el mundo es uno y para todos Y en él todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! 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 Siempre crecí preguntándome qué fue de ti, qué hice o qué culpa tenía para que te fueras. Hasta hoy me siento en soledad, buscando una paternidad que nunca encontré. ¿Qué harás cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Se te dio la oportunidad de cuidar una margarita, pero al lograr marchitarla, encontraste tu propia soledad. ¡Gracias! 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 Yo me acompañaba con las sombras, esperando, esperándote. A veces yo jugaba con las olas, desprevenida, te. Me preguntaba, ¿a dónde se fue? Mientras me bailaban las pestañas, se me van subiendo las arañas. Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera tripulada, me preguntaba, ¿a dónde se fue? Me quedé con el dedito tapaba el sol, mientras me quedé con las olas, hasta hoy me llego en soledad, buscando en miles, buscando en miles, buscando en miles, buscando en miles, buscando en hombres, cantando en hombres, cantando en hombres. ¡Gracias! 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 de mi propio ser. A pesar de que sientes miedo y angustia ante cada etapa de mi crecimiento, necesito un poco de libertad para entender la vida. Y sé que siempre estarás presente para acompañar el proceso de evolución tan complejo de tu pequeña mariposa. Amén. Mírame, como a las mariposas su belleza te enamora. Y como las entiendes cuando ves que se transforman mariposas. Háblame, como lo haces con ellas dulcemente en largas horas. Cómo te vuelve loco cuando ves que tu sangre va a mariposas. Tómame entre tu mano hacia el silencio y dame tu sombra Acariciame suave que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra No sé qué me ve, sabes dónde se aloca, al rocío de la aurora Vuela de rosa en rosa, corazón en corazón Le gusta en caras ojonas, pero vuelve Tómame entre tu mano hacia el silencio y dame tu sombra Acariciame suave que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra Una paloma simboliza la esperanza que debe permanecer en tiempos de oscuridad Nos recuerda que podemos superar juntos los desafíos que se interponen día a día Y así poder contemplar un nuevo amanecer Y así poder Lucifero Selva Y así poder contemplar un nuevo amanecer Y así poder convertirse en tiempos de oscuridad Y así poderprofes el cerebro uczest느� Y así poder curar PT Concontracor un nuevo amanecer Y así poderquel Vuelvo cuando mi termina Trabajo Trabajo Música Paloma que ocupó tu cielo, paloma que mandó tu destierro, paloma que haces falta en el nido. Música Paloma no dejes que divierto, paloma que congele tu fuego, paloma no será tu destino, paloma erra con los caminos, paloma que se acabe la noche. Música Paloma, hay estragos tus sueños, paloma que están cerca hasta el dolor, paloma que desplazan los cielos, paloma que acostumbramos nosotros, paloma que nos mantiremos. Música 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 a nuestros profesores, a los estudiantes, a todos quienes hacen posible esto, al municipio de Milicuna, a nuestro director, a todos ustedes para apoyar siempre, a sus hijos, a sus hijas, a sus madres, a sus padres, a todos los que están en la exposición, a los primos, sobrinos, hay de todo, hay familia aquí, hay mamás e hijas dentro de la misma orquesta y eso lo hace maravillosa. A ver, funcionó para fotos. Y nada, ¿te gustó? ¿Sintieron alguna cosita o no? Yo lo sentí igual y nada, solo nos queda agradecer, se acaba este concierto, pero vamos a tener muchas más sorpresas en el concierto, en el Teatro Seina, el 3 de septiembre a las 7 de la tarde. Así que nos vemos ahí, nos despedimos, en nombre de la Municipalidad de Quiricura, nuestro Departamento de Educación, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, los queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!